El pasado 12 de julio en Noticias 62 a las 11 le presentamos un reportaje donde Raúl Ayala, un inmigrante mexicano, aseguró que la licorería Tip Top le había robado un boleto premiado de la lotería. Noticias 62 ha sido informado por medio de los representantes de la licorería que esa acusación es falsa. Tip Top no robó el mencionado boleto, por consiguiente Noticias 62 se retracta de los comentarios hechos en este reportaje donde se involucró a la licorería Tip Top. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pudo haber causado. Este segmento es patrocinado por CIPAC, baje hasta la mitad del balance principal de la deuda de su casa, alianza para protección al consumidor. Vamos al pronóstico del clima, vamos con las mínimas para este.